La gran pregunta a la que se enfrentan hoy los inversores es si se puede perder dinero a corto plazo. José Luis Martínez Cambuzano, estratega de CITI en España, reflexiona esta cuestión poniendo una serie de ejemplos. Afirma, ya sé que me dirán que la bolsa japonesa es un buen ejemplo de pérdida de valor en el caso de las bolsas desarrolladas y la deuda emergente pensando ya en los últimos meses también lo es, pero con todo mi respuesta es que son excepciones. Para este experto la experiencia muestra que todos los activos de riesgo se ven más tarde o más temprano beneficiados por la elevada liquidez de los bancos centrales, pero ¿se mantendrá esta máxima en el futuro? Aseguran desde CITI que la clave en todos los casos para los activos de riesgo es la decisión que pueda tomar la Reserva Federal en el futuro próximo y mientras esperamos buenas nuevas de los bancos centrales, lo cierto es que la mayoría de los activos se benefician de la ambigüedad del escenario o bien como matiza José Luis Martínez Cambuzano, de la ambigüedad de los bancos centrales a la hora de valorar este escenario y anticipar las medidas que van a tomar. Se lamenta el estratega de CITI de que dejarse llevar se ha convertido en una regla de funcionamiento para muchos inversores y gestores, pero si están pensando en el mañana y miran a la bolsa a más largo plazo, desde CITI nos dicen que debemos apostar por sobreponderar la renta variable, mantenernos neutral en crédito, liquidez y comoditis e infraponderar la deuda de los estados.